¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, ya que el jalisciense Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a John Ryder en la pelea estelar de esta noche. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará a John Ryder. Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades esta pelea de Vox no será transmitida, y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, tremenda pelea de Vox tendremos, y es que amigos, Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a John Ryder en la pelea estelar de esta noche. Así es cracks, y es que después de más de 10 años, Saúl regresa a tierras mexicanas y bueno, enfrentará a Ryder en Guadalajara, Jalisco, en cancha del Estadio Akron, Casa de las Chivas. Cracks, esta pelea de Vox se llevará a cabo este sabadito, y reinicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes amigos no se la pierdan. Cracks, por un lado tenemos al mexicano, al Canelo Álvarez. Saúl, como recordaremos, viene de enfrentarse a Golovky en septiembre del año pasado. En esa ocasión amigos, después de 12 rounds de mucho boxeo, al final el Canelo terminó victorioso, por decisión de los jueces, por decisión unánime. Ryder, por su parte, es un boxeador inglés de 34 años, lo apodan el Gorilla, y su récord es de 32 peleas por vía del knockout, 5 por decisión unánime, y jamás ha perdido. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl, el Canelo Álvarez, y John Ryder, la podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos, esta pelea de Vox la podrán ver, por la señal de Azteca Deportes, por la función de sábados de boxeo, por el canal de TV Azteca, también pueden buscarla por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, en bastante buen horario, para que ustedes no se la pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, si ustedes creen que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará a John Ryder, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.